Puedo dejar de comentar lo de mi gran amiga, la pastora Iris Nanet Torres, doña Iris Nanet. Apoyar lo local, lo de aquí, lo que realmente vale la pena. No digas. Puedes ver por aquí rápidamente el video que hicimos ayer, señores. Chente Barre, el piso con moluscos, señores, bien hipócritamente moluscos. Vea todo el contenido porque está súper exquisito, súper bien. Y de hecho, yo tiro al medio cosas internas de moluscos, señores, en donde usted puede escuchar y ver cosas nunca antes vistas y escuchadas. Señores, es la que hay. Hoy vengo hablando, señoras y señores, usted lo sabe, la coma y barra el piso con la pastora esta que le había tirado a Jennifer González, pero también esta pastora le envía un consejo a Jennifer González, señores, que es la nueva gobernadora de Puerto Rico. Y le envío un mensaje bien contundente. Además, vengo hablando de Tomás Rivera Chávez, que le envío un mensaje a los comunistas, pero un mensaje bien, como que no sé, bien, bien, como el que él es el que tiene las verocas bien puestas para decir lo que quiera. También vengo hablando sobre, no sé si se llama María Nogales o Mariana, déjame buscar, ¿cómo se llama esta muchacha del Movimiento de Historia Ciudadana? Mariana Nogales, señoras y señores, amenaza con formar un escándalo en la Comisión Estatal de Elecciones y dice, me importa un carro. Bien molesta su live porque aparente y alegadamente ahí están ocurriendo unas irregularidades en la Comisión Estatal de Elecciones y parece que todo el mundo pues le pasa por encima y entiendo que hay más PNP y populares que están justamente ahí adentro porque sabemos que eso es la mayoría y la minoría pues sería el partido independentista y lo que es Victoria Ciudadana, pues que deben tener uno que otro. Pero le vamos también a presentar todas las irregularidades que allí están ocurriendo dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Además también hay un video de Mariana Nogales que es cortito, vengo con el video largo que es el que quiere ver todo el mundo de lo que realmente está ocurriendo y lo que dijo esta señora de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Y venimos con eso y con mucho más señores, así que no se despeguen de este podcast que siempre te damos siempre lo mejor, lo que te gusta ver, usted lo consigue aquí en Pécateva, así que vamos a darle a esto. Ok, para comenzar señoras y señores, usted sabe que pasaron las elecciones generales aquí en Puerto Rico y todavía al día de hoy hay un escutrinio general allá en la Comisión Estatal de Elecciones y todavía hay alcaldes que no saben si ganaron o no ganaron porque tenían ciento y pico, doscientos y pico de votos, trescientos y pico de votos, disculpe, y todavía al día de hoy no saben si ganaron las elecciones en Puerto Rico como tal, las alcaldías. Y se prevé que este voto adelantado se podría terminar de contabilizar para diciembre, o sea que todo el mundo despidiendo el año, explotando calvancitos con los nenes, estrellitas y lo demás, y todavía ellos con el escutrinio general allá en la Comisión Estatal de Elecciones que no se sepa ni quién diablo ha ganado por legislatura, municipios y demás porque sabemos que ya se ganó la gobernatura que fue Jennifer González, en segundo lugar Juan Dalmau y en tercer lugar obviamente el papichinguín del PP, señoras y señores. Ahora bien, vamos a lo que realmente la gente está hablando y es lo que está ocurriendo justamente en la Comisión Estatal de Elecciones, señores, en donde desde anoche a las tres y media de la mañana pues hay gente peleando y haciendo las cosas, yo no sé cómo, cómo diablo, aquí hay un muchacho que no sé si es de Victoria Ciudadana porque se identifica con camisa negra, verdad, que los de Victoria Ciudadana pues se identifican con camisa negra, los de Partido PNP con la camisa azul y los del Partido Popular Democrático con camisa roja. Y si es por ejemplo del Partido Independentista, camisa verde, pues él dice lo siguiente, dice 3.20 y no se ha contado ni una papeleta, ni un maletín, señores, según dice él ahí, 3.20. O sea que en el día de ayer se perdió el tiempo por completo en la Comisión Estatal de Elecciones, o sea que no se contó, no se contabilizó ni un maletín de los que ellos fueron a contabilizar para saber, verdad, si esto se llevó a cabo, estas elecciones generales se llevaron a cabo al 100% y no hubo una corrupción o se robaron las elecciones en Puerto Rico. Así que hay unas incongruencias pasando ahí adentro por la que esta muchacha, Mariana Nogales, pues también se expresó justamente a través de Facebook y habló hasta malo, señores, yo me sentí como que contra esta muchacha, ¿verdad? Se ve que mandí baja, ¿verdad? Que tiene una actitud fuerte, pero no sabía que iba a hablar malo en el live este que ella hizo justamente en la mañana de hoy y lo estamos tirando nosotros justamente en este podcast para que usted pueda verlo. Esto fue lo que ocurrió. Ahora bien, este muchacho que estaba denunciando estas irregularidades, pues obviamente, pues, fue grabado allí en la Comisión Estatal de Elecciones y queremos que usted también sea parte de lo que allí ocurrió, porque ustedes son parte de lo que pasa en Puerto Rico y obviamente, mire, PNP y Populares, Independentistas, pues mirando qué es lo que estaba pasando. Porque se dice que hay muchas irregularidades dentro. Es que, es que, vamos a ser claros, páralo ahí, señores, páralo ahí. Vamos a ser claros. Dentro de este nido de ratones que hay allá adentro, porque esto lo que hay es un nido de ratones por todas partes en la Comisión Estatal de Elecciones, esto debe ser el revoludo de los pastores, señores. Esto allá adentro debe ser tierra de nadie, debe estar el bipolar que llueve, debe estar la gente, pero amarga que llueve también. Y uno, tener que bregar con estas situaciones de que no haya, por ejemplo, una democracia establecida, porque sí sabemos que en Puerto Rico hay democracia, pero que haya una democracia establecida justamente allá adentro en la Comisión Estatal de Elecciones, pues entendemos que no se hace valer cuando ocurren este tipo de cosas. Yo no sé qué pasó con este muchacho, pero si usted sabe, no te lo deja saber también en los comentarios. Pero vamos rápidamente, a raíz de todo esto, se expresó Mariana Nogales. Y según periódicos, señores, según periódicos, vamos a poner parte de lo que entiendo que dijo el Nuevo Día de Puerto Rico. Dice, paralizado en el escutrije. ¡Ay, Dios! ¡Maldita palabra! Paralizado en su primer día. La voy a decir de nuevo. Es crutinio. Así siempre lo hizo y cuando ganaba. Ok. Está paralizado por completo. Si ponchamos un poquito la noticia, para ponerla, dice, no se cuadraron actas y tampoco se contaron papeletas. O sea que lo que tienen es un arroz con Q. Allá adentro, que no se sabe la hora que es. Y sabrá Dios, nos llega a enero, febrero, marzo y todavía no se sepa. Si hay legisladores que van para afuera, hay legisladores que van para adentro, o alcaldes que van para afuera, o alcaldes que van para adentro. Esto todavía está en pañales. De hecho, de hecho, señores, no se sabe tampoco ni cuándo vaya a ser la toma de posesión de Jennifer González, porque también esto recae dentro del chorizal que tienen justamente en la Comisión Estatal de Elecciones. Y esto pues atrasa todos los procesos que estén pasando justamente allá adentro. Esto se debe a que gente como Tomás Rivera Chat no desea que Eliezer Molina gane entre Mariana Nogales, entre otros participantes que estuvieron justamente para entrar a la legislatura, y Tomás Rivera Chat, pues obviamente le envía un mensaje a estos comunistas que están allá en la Comisión Estatal de Elecciones, que se lo vamos a decir, ya me invito, vamos rápidamente al video de lo que tuvo que decir Mariana Nogales. Bien molesta, bien molesta, pero bien molestita estaba la muchacha. Vamos a poner aquí el mensaje que ella dio. Ponchela por ahí, porque ella está bien en puja. Adelante, Marianita, vamos a darle a esto. Adelante. Buenos días a todas las personas. Estoy haciendo este video en vivo porque ya yo no sé qué más hacer. Es increíble que la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ha presentado unas instrucciones contrario a las conversaciones que se tuvieron con los comisionados y las comisionadas para que el voto que los electores y las personas emitieron en el encasillado número 4 de nominación directa no se cuente. Las instrucciones especifican únicamente que se va a contar lo de el encasillado 10 que es senado por acumulación. Ya yo realmente no sé qué más hacer. Creo que me voy a aparecer por allí y el escándalo va a ser tan grande que prepárese la policía porque me van a tener que arrestar. Estoy harta de la trampa. Estoy harta de la ineficiencia de todas las personas. Y si esos votos no se cuentan no es porque Mariana Nogales quiere que se cuenten. Son los votos de las personas. Yo no puedo creer. Esta mierda. Hasta el gato tuvo que salirse del lado porque no aguanta, señores, señores, lo que ella está hablando. Puedo creer. O sea, que uno no pueda tener paz. Punto. Que no pueda tener paz. Que la gente no pueda tener paz. Que no se cuenten esos votos. Dios mío, es que, es que, es que en qué cabeza cabe. Yo no sé qué más va a pasar. O sea, esto es, estas elecciones las deberían anular. Es un desastre. Es un desastre de marca mayor. ¿Cómo es posible que si se supone que en el escrutinio se adjudiquen todos los votos, las instrucciones eliminen por completo el de cámara por acumulación? O sea, el asunto es, el asunto es tan obvio de que ni siquiera quieren contar los votos que hayan emitido por Mariana Nogales. O sea, Mariana Nogales es un fantasma invisible. El deseo de la gente, la gente que pasó el jodido trabajo de escribir el nombre, porque mira que no las han puesto difícil. Y este país, yo no sé, este gobierno es una porquería. El gobierno electo es aún peor. Pero es que yo no sé qué más, qué más le puede pasar a la gente para que reaccionen. Es increíble. Ya yo no puedo creerlo más. Ahora mismo, yo me voy a bañar a vestir, porque yo voy para la Comisión Estatal de Elecciones. Pase lo que pase, me importa un carajo. Pero esa presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones me va a tener que escuchar. Y va a tener que emitir unas instrucciones enmendadas para contar los votos que se emitieron en el encasillado 4. Que se prepare. En 30 minutos estoy ahí al frente de la oficina de la Comisión Estatal de Elecciones. Nos vemos ahorita. Ahí está, se quedó hasta loading, señoras y señores. Wow. No sé cuáles son las injusticias que están pasando allá dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Solo presentamos los videos. Y el ratonal que hay justamente allá adentro. Déjeme saber los comentarios que usted piensa de lo que acaba de decir. Nada más y nada menos que Mariana Nogales que iba rumbo writing para la legislatura en Puerto Rico, ¿verdad? Para el Capitolio por el Movimiento Victoria Ciudadana. Que el Movimiento Victoria Ciudadana habían entrado dos legisladoras que no estaban estas dos legisladoras, estaba ella. Y entiendo que ya perdieron, aparentemente alegadamente, pues no sé qué ocurrió, que ya perdieron. O sea, que no sabemos qué ha ocurrido con eso. Nosotros vamos a estar pendiente de qué va a estar pasando en este escutrinio, escutrinio, perdón, escutrinio, escutrinio, o escrutinio. Ahora bien, a ver qué pasa con eso. y obviamente pendiente siempre a la programación de estos periodistas independientes que tiran la noticia tal cual como es y no les importa absolutamente nada de lo que vaya a estar ocurriendo. Déjenme saber los comentarios. Todo el mundo en las redes sociales está diciendo que Mariana Nogales es una llorona que comenzó ya a llorar y otras personas que son seguidores de ella y del de Victoria Ciudadana, del Partido Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, pues que le dan la razón y que van con ella todas allí justamente a pelear en la Comisión Estatal de Elecciones porque como dijo ella, no le importa un caraj, señores. Ahí está. Vamos a ver, en los comentarios se los leo como siempre. Vamos a darle a esto, señoras y señores. A raíz de todo esto, señores, nuestro amigo Tomás Rivera Chat, que es el hombre que manda y va, el hombre que, como yo les he dicho a todos ustedes, el machito de pelo en pecho envió un mensaje. Déjame contestar, vamos a buscar esto que, esta pelea que se formó con Normando Valentín justamente en él. Señoras y señores, Normando Valentín se expresa lo siguiente, dice, yo te puedo asegurar que Manuel Natal no tiene los votos para remontar la ventaja de Miguel Romero. Así lo asegura Aníbal Vega Borges al denunciar que los trabajos en el primer día de escrutinio se atrasó por protestas presentadas por Victoria Ciudadana. Esto lo escribe Normando Valentín y alguien le escribe rápidamente, dice, el trabajo se detuvo porque no estaban ninguna de las actas de cuadre. Están aún en la imprenta. Cuando se abrió el primer maletín solicitaron las actas y no estaban. Ahí se nos informó a todos de este problema. O sea, le comentaron rápidamente a Normando Valentín, documento que llevamos semanas pidiéndolo a los encargados del PNP. O sea que esto pica y se extiende y esto seguirá como les dije esta problemática hasta diciembre hasta que no se vea justamente todo lo que vaya a estar ocurriendo aquí en Puerto Rico pues nos quedaremos como les dije unos alcaldes que venganados y no sabemos si ganaron y la legislatura pero igual Puerto Rico aplauso para ti porque lo haces todos los días cada vez mejor. A raíz de esto Tomás Rivera Chat que yo no entiendo Tomás Rivera Chat lleva en el gobierno muchísimo tiempo y es de los que se pasa siempre en las redes sociales tirando y entonces ¿para qué nosotros te pagamos? ¿para qué nosotros te pagamos? Para tú estar escribiendo cosas y estupideces en las redes sociales. Vamos a ver qué tuvo que decir justamente él para la comunidad comunista como él le llama a través de sus redes sociales y dice lo siguiente dice Buenos Días Puerto Rico la Alianza Comunista específicamente el Rage PIP ahora quiere que el PNP alcance las dos y media espérate dos y tres cuartas partes no tres y media partes del Senado para que les regalen otro senador por adicción por adicción los votos de Rage Movimiento Victoria Ciudadana no les interesa pero ni un poquito esa es la verdad revolución izquierdosa así son Tomás Rivera chat el tercer el tercer Rage señoras y señores y ahí tiene el escudo de nada más y nada menos señoras y señores de diantra se me olvidó este señor hermano esto esto es viejísimo nada pero whatever se me olvidó como que era que se llamaba el el señor de de este escudo señoras y señores ustedes me escríbenlo también por ahí perdón yo sé quién es la persona pero se me olvidó esto viene de muchos años atrás nada whatever ok señores pasando otros temas pero bien interesantes que yo sé que le van a interesar a todos ustedes como todos saben hay una pastora que justamente ha enviado mensajes tanto como para la gobernadora electa Jennifer González y estoy hablando de Nané Torres señores Iris Nané Torres que es una pastora señores que dicen que tiene muy poca credibilidad no lo digo yo lo dice mucha gente por ahí no tengo nada en contra de los pastores ni nada por el estilo pero esta pastora señoras y señores pues le envía un mensaje y ha sido el mensaje que más certero he visto yo desde que ella comenzó a hablar en las redes sociales y todo y se fue viral con esto Jennifer González 20 cosas que ha dicho y en este último mensaje que le envía justamente a Jennifer González le dice que no confíe que hay mucha gente en el gobierno específicamente uno y ahí se refiere a Tomás Rivera Chá señores que está alimentado de poder y quiere que todo el mundo haga lo que él le dé la gana y le está enviando el siguiente consejo a la gobernadora electa Jennifer González vamos producción cuando usted pueda póngame por ahí para poder tener la pastora hablando la Jennifer González adelante pastorita por lo de principio dale por ahí dale play ahora sí ahora sí dale por ahí yo quiero decirle algo cuídese señora gobernadora cuídese de los que le aconsejan cuídese de los que la rodean cuídese de aquellos que pretenden humillarla y aplastarla porque están embriagados de poder cuídese porque está rodeado lamentablemente de los mismos ahí está un mensaje corto pero bastante preciso a la nueva gobernadora electa Jennifer González y lamentablemente pues usted sabe que de la persona a la que ella se refiere que está alimentado de poder es Tomás Rivera en el gobierno no hay nadie más que esté alimentado de poder como Tomás Rivera señores que es la persona que no le importa absolutamente nada es la persona que tiene 20 panas allá adentro todos o la mayoría corruptos y él mete la cuchara y no les pasa absolutamente nada ha pasado con alcaldes ha pasado con legisladores entre otras personas que son panas bien panas de él corruptas y no pasa absolutamente nada y este tipo yo siempre se lo he dicho siempre he estado alimentado de poder y no es que no me lleve con él porque la realidad es que me llevo con él el tipo fuera de todo esto es excelente es excelente persona pero se alimenta de poder y se pone peor que Molusco señores se pone peor que Molusco vamos a ser claros es lo que diga él y no importa absolutamente más nada déjeme saber también en la caja de comentarios si usted cree que en el partido PNP hay a otra persona que le quiera hacer daño a Jennifer González y está alimentado de poder justamente en su partido déjenmelo saber en los comentarios también los leo por ahí y sabremos qué es la que hay pasando a otros temas pero igual pasando casi al mismo tema porque vengo hablando de esta pastora señores de la cual estamos hablando la Comay justamente barrió el piso con esta pastora porque estos pastores hoy día en vez de ponerse a predicar la palabra de Dios con un fin de salvar a estas personas de ayudar a estas personas que estén pasando alguna situación o que le lleve la palabra y todo el mundo pues tenga la palabra de Dios diaria y puedan estar en paz conforme a lo que ellos quieren en su diario vivir pero esta pastora lo que se dedicó fue a hacer política aparentemente alegadamente a Javier Jiménez en alguna ocasión y al día de hoy pues todavía sigue promoviendo de que la gente como quien dice que votó por Jennifer González pues eran del diablo y todo lo demás porque eso se vio lo vimos todos en pasados videos en este video pues obviamente usted va a ver todo lo que dijo esta pastora señores todo lo que ella promueve y como ella mezcla lo que es la política de lo que es la religión cosa que el fundillo no tiene que ver nada con la primavera porque así mismo como dijo Tomás Rivera Chat que es el diablito del PNP que Dios los bendiga a todo el mundo y después que se acaba todo esto de la política como ellos lo que quieren es coger ese voto de las personas ¿verdad? de las personas religiosas y todos los demás pues hacen lo que sea por venderle el alma al diablo también porque después que pasan las elecciones y ya ganaron se treparon al trono no te dicen ni buenos días y entonces pero mientras tanto te dicen Dios te bendiga mientras está pasando absolutamente todo igual como decimos esto es como decir la educación en Puerto Rico no la pueden mezclar con lo que es la política y siempre la siguen mezclando y no ha habido un gobernador con las bolas bien puestas de los ojos y mirar bien y decir no, no, no hay que despolitizar lo que es la educación de lo que es la política en Puerto Rico porque si no se nos jode esto y no hay break no hay break de sobresalir y que el departamento de educación pues pueda hacer el mejor trabajo con las mejores herramientas y los mejores maestros en un país como este que realmente esto este es el mundista lo que está pasando usted lo ha visto con la educación las elecciones con todo nada funciona aquí vamos al mensaje que tuvo que decir señoras y señores vamos a ponerle mensaje y lo que la Comay tuvo que decir que barra el piso justamente con esta pastora y lo dice bien claro adelante tengo que comentar lo de mi gran amiga la pastora Iris Nanet Torres doña Iris Nanet Torres ahora no quiere orar por los que votaron por el PNP ella es bien fanática de Javier Jiménez Rocky ah de verdad si Javier Jiménez del proyecto Dignidad del proyecto del proyecto Dignidad y entonces miren 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 esto lo que ella lo que ella le ha dicho al pueblo de Puerto Rico y yo voy a comentar algo miren esto y a sus feligreses vamos a orar vamos a orar y mire está cayendo una tormenta literal eso es así y será así no peor solamente le digo a este país no te quejes no te atrevas pedir oración por alguna persecución porque yo no voy a orar por usted no te atrevas protestar por nada por nada por nada porque usted prefirió escoger por miedo que creerle a Dios ay 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 aquí hay silencio verdad el damado que le dio miedito en la caseta electoral verdad que si no se queje mireme no se queje no se queje yo quiero cantar quiere cantar y ministrar el que quiera ser ministrado y el que no pues no hay que votar siempre por Cristo en tu vida una sola marca debajo de la cruz de Cristo oiga y siempre vote por Dios siempre uno vota íntegro ya vaya en Dios no se vota por candidatura una sola cruz debajo de Cristo mire mire doña doña pastora iris atnané bendito sea el señor no meta la política en el en el coso este como se llama en las cosas de religión en el púlpito que le está pasando a usted o sea como usted no va a orar por las personas que 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 votaron por por otros partidos ok yo le iba yo le iba a dar a usted le iba a donar dos mil dólares pero como usted no va a borrar por mí bueno pues ya ya no 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 si si de Puerto Rico que le pasa que le pasa que le pasa que le pasa ay Puerto Rico ay está poseída está poseída suave suave que le da el yello le da el yello señoras y señores pueblo de Puerto Rico está poseída la pastora iris nané oiga pastora cójalo cójalo con calma ok cójalo con calma ahí está señoras y señores ahí está ahí está lo dijo la coma ahí señoras y señores lo dijo todo no tengo que decirle absolutamente más nada opine también usted de lo que habló justamente ella en el programa y eh déjenos su opinión en torno a que la política no se puede mezclar con la religión ni lo que son las cosas de Dios señores eso lo único que tengo que decir usted no nos deja saber los comentarios comente comparte el contenido y denle like a todo lo que hacemos aquí que nosotros justamente estaremos con ustedes en otro podcast más en el siguiente día así que gracias por estar con nosotros comenten lo que es importante bye